Y si ustedes creían que nosotros no íbamos a ser parte de la última misión de Wisin Yandel, están bien chavos porque de verdad, esto hay que documentarlo obligado porque esto es parte de lo que es la historia de Puerto Rico y nosotros estamos aquí para hacerlo, checate esto Una cosa bien exagera porque te estás en contra todos estos parchos que te dicen la historia de todos los discos que hicieron Wisin Yandel y para mí de corazón uno de los discos que más yo me disfruté en todo mi vida fue este papi para el mundo, te lo juro papi, es que yo no sé cómo explicarte, yo tengo un recuerdo en cuántos maones yo guay es que ni te explico vente anteriormente quien tenía el record de las funciones más vendidas en el coliseo era el jefe, el Big Box y él dijo que si tú querías una pared como esta o esta pared, tú tenías que romper el record de 12 funciones ahora Wisin Yandel lo hicieron y te voy a enseñar la pared de Wisin Yandel está bien salvaje aquí está la pared de Wisin Yandel que ahora ellos pueden decir que rompieron el record y tienen 14 funciones ahora la pregunta es ¿realmente? ¿quién rompe este record? escribe en los comentarios que artista tú crees que te invito que puedes romper este record de 14 funciones fíjate esta pared oficialmente este concierto va a comenzar este es el segundo fin de semana de Wisin Yandel y miren cómo está esto fíjense 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 esto Oye, esto ha sido literalmente recordar el pasado cuando, oye, cuando yo me criaba allá que iba para todos por este marquesina, yo me encontré literalmente a Wilson y Andel en un montón de parties de lo que son interculture parties, y como que están aquí escuchando esas canciones de ellos de antes, como que, de antes, pero que recuerdo lo que es brutal, ahora es mío, yo tengo aquí como que este músculo, se acuerda las veces que yo estuve papi, pero mira, hasta abajo, dándole, dándole, dándole. Honestamente, esto ha sido literalmente una noche de recuerdo, de vacilo, la gente está bien activa, como pueden ver, literalmente no se han sentado en ningún momento, esto demuestra que realmente yo soy el jugo de la historia y seguimos contiendo conmigo, sacate de eso. Sigue en la casa. Ahora, en miro, tienen el primer invitado, que es Nino García, que dice presente en los escenarios del concierto de Wilson y Andel, haciendo historia, haciendo historia. Estamos aquí, vamos a ver si podemos coger a Nino García, acaba de romper el tarima, aquí en el Choli, el concepto histórico de Wilson y Andel, vamos a ver que es la que hay. Nino, papi, que es la que hay, todo bien papi, todo tranquilo. Acá donde voy a bajarle la tarima con los líderes. Papi, eso mismo te va a decir cómo te sientes, que fuiste parte de la historia, literal. No tengo ni palabra, brother, de verdad, o sea, es como que voy a casa y llamaba a mi mamá y decirle, estuve con Wilson y Andel en el Choli, ¿ok? Qué duro, obligado. Papi, sabemos que también como que estás calentando motores, porque lo tuyo viene por ahí a la cara. Ya vengo, el dragón ya despertó, así que prepárense que viene música nueva, el dragón. Te lo juro, papi, sigue rompiendo de corazón, muchas bendiciones. Mío, tumba. Bueno, seguimos aquí en este super concierto, Mario, cuéntame, ¿qué es la que hay? ¿Qué tienes que decirle a esto? Ahora mismo un super concierto, Wilson y Andel rompiendo, pero Tito el Bambino acaba de hacer recordar a uno de los mejores tubos de la historia, Estor y Tito, Noche de Terror a la hora, otra cosa, otra cosa. Has venido todas las noches, ¿cuál de todas las noches ha sido tu favorita? Sí, estoy trabajando todas las noches acá, pero esta noche ha sido como que bien especial. Salió Nío, ahora Tito el Bambino, por ahí está Raúl, de verdad que otra cosa. Y seguimos, y seguimos rompiendo Bambino, ya no lo saben. ¡Curro! 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 Ahora recibió Ramón Ejército ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Marzo 31! ¡En el Irán! ¡Con el show completo! ¡Todo el mundo! Bueno, estamos aquí Papi. Rago Alejandro acaba de romper el tarima. Estamos aquí a ver si nos puede dar unas expresiones. ¿Tú sabes cómo es esto? Rago, papi, ¿qué es la que hay? ¡Bendición! Tranquilo, brother. ¿Todo bien? Papi, ¿tú acabas de decir que tú vienes para dónde a hacerlo en concierto? Papi, ¿ustedes escucharon el mensaje de ustedes en los videos? Vamos a romper el PR. Venimos el 31 de marzo. Estamos aquí. ¡Duro, papi! Ya tenemos aquí anunciado en primicia que Rago Alejandro viene en concierto, papi. Esto va a ser histórico también. ¡Duro! ¿Cómo te sientes aquí en Puerto Rico andando con mis clientes? ¡No! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Yo puedo haber hecho! ¡Un sueño! ¡Ahora! ¡No vuelves a bailar en Puerto Rico! ¡Baila, baila, baila! ¡Un sueño! ¡Baila, baila, baila! ¡Duro! ¡No vas a bailar! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Wising acaba de romper el tarima. ¿Qué puedes decir para molucote de papi? Felices de estar aquí en Puerto Rico, felices de sentir el apoyo de tu gente, es un gran honor estar aquí por última vez, felices, gracias por estar aquí, gracias por comprar el boleto, sin ustedes no pasar, así que muchas bendiciones. Muchas bendiciones también a ti. Yander, que puedes decir aquí papi, para Molusco TV, acabas de romper el tarima, está haciendo historia realmente. Mira, con los poderes aquí, mira. Con el duro, con el Ocean. Los poderes, con el Ocean papi, aquí bien contento, de verdad, gracias a Puerto Rico por el apoyo. Esta es la cuarta función, nos faltan 10, así que los que no han venido pueden disfrutar de un gran concierto. Pues necesitas papi, la adrenalina está muy dura, muy prendida. De verdad, de verdad, estando afuera la gente no se sienta de corazón, es verdad que no pueden venir en tacos jamás. Yo lo dije papi, vengan en Ciudadera, vengan cómodos, no venen en tacos, brother, esos tacos ya no se usan. Vengan en tenis, vengan cómodos, para disfrutar, para que brinquen y disfruten. Los quiero mucho a Puerto Rico, gracias. Es una bendición de verla papi y de descanse. Molusco TV papi, la pesadilla de muchos. El Capitán Yander. ¡Ya diablo papi! Lo dijo el que lo tenía que decir, más no te voy a decir, seguimos. Hombre, ustedes vieron todo lo que estuvo pasando, pueden decir que son parte de la historia de los 14 coliseos que está rompiendo Wisin y Yander, el dúo definitivamente de la historia. Y para mí es un verdadero placer y privilegio estar aquí trayendo toda la información a todos ustedes. Yo soy el Tío, reportando desde el Coliseo, para Molusco TV y Molusco Clips. ¡Seguimos duro! ¡Seguimos duro!